Banda Florida Tierra querida que yo amo tanto, de cerros colorados Tierra de cantores y poetas, esos que nos dejaron sus letras y poderlas cantar Tierra de cantores y poetas, esos que nos dejaron sus letras y poderlas cantar Moisés de Terramón y Bartolo, queridos hermanos que yo valoro y cuánto los añoro Moisés de Terramón y Bartolo, queridos hermanos que yo valoro y cuánto los añoro Cañón del Triásico es tu belleza, petrógrifos y naturaleza, qué lindo que es mi pueblo Cañón del Triásico es tu belleza, petrógrifos y naturaleza, qué lindo que es mi pueblo Banda Florida Banda Florida Tierra querida que yo amo tanto, de cerros colorados Cañón del Triásico es tu belleza, petrógrifos y naturaleza, qué lindo que es mi pueblo Cañón del Triásico, cañón del Triásico es tu belleza, petrógrifos y naturaleza, qué lindo que es mi pueblo Qué lindo que es mi pueblo, qué linda que es mi banda Te espero este fin de semana, el sábado y domingo, acá en el Cañón del Triásico No te lo pierdas de las manos de los amigos de 4x4 Un abrazo